Tras un operativo registrado en la colonia Villa del Mar, en el Departamento de la Libertad, se capturó a cuatro miembros de pandillas. Según la Policía Nacional Civil, estos sujetos habían huido de sus hogares y se escondían en esta casa llena de lujos, donde también se incautaron vehículos, droga y 20 mil dólares en efectivo. Así que estamos hablando de la captura de cuatro delincuentes peligrosos, Julián Ernesto Serna Mengíbar, alias el Splinter, que es el que ustedes tienen al lado derecho, hincado. René Alberto Navas Elías, alias el Desobediente, que es el que tienen de segundo, al lado derecho. Julio César Vázquez Sánchez, François Monterrosa Cepeda, alias Barbuchín. Es de aclarar que los primeros dos, el Splinter y el Desobediente, tienen órdenes judiciales por el delito de homicidio, por agrupaciones ilícitas y por extorsión. Según la información de Inteligencia Policial, estos sujetos serían los que iban a sustituir a los líderes de estructuras criminales que han sido capturados, pero sus planes fueron frustrados. Estamos hablando de la desarticulación de corredores de programa. Acá, en la parte de atrás, ustedes tienen a dos corredores de programa de la estructura criminal MS, especialmente la clica Delicias Loco Salvatruch. Esto es la continuación de la verificación y la captura del propio ranflero de la estructura criminal del programa MS. Venimos a impactar a los mandos que iban a quedar del crimen y que había sido capturado allá en Bosques de Santa Elena. Esto es un programa que a la vez es clica, delicias. El ministro de Seguridad sostuvo que no frenarán esta guerra contra las pandillas para poner tras las rejas a quienes han cometido diversos delitos. Y vamos a seguir en este esfuerzo hasta que no quede uno de estos pandilleros de este cáncer que ya no queremos en El Salvador que nos merecemos. Tenemos un trabajo territorial que nos está aportando más de 500 capturas diarias. Las incursiones policiales continuaron. En Nahuizalco y Sonsacate, en el departamento de Sonsonate, se detuvo a cuatro hombres, una mujer y dos menores de edad, tras ser acusados de agrupaciones ilícitas. Y en la lotificación San Bartolo del Norte de Ilopango, se capturó a Mario Cortés Peña de 42 años. Según la PNC, es miembro activo de una pandilla. En este sector, se desplegaron más de 40 agentes para verificar que dentro de las viviendas no se estuvieran ocultando otros delincuentes. En San Salvador, también se intervino la comunidad La Granjita, Condominios Miramonte y Comunidad Núñez Arrué. Aquí, cinco sujetos más fueron detenidos, tras tener vínculos con pandillas. Un reporte de Iliana Leiva para Noticiero Hechos.